Los demócratas no nos toman en serio. Ellos no nos respetan. Los demócratas son muy buenos prometiendo, pero no sirven para gobernar. Y sus políticas están haciendo más difícil que todos los americanos podamos prosperar. Buenos trabajos, gasolina y alimentos a nuestro alcance y una excelente educación. Estas cosas no existen bajo el gobierno unipartidista de los demócratas. Los republicanos creen que el éxito radica en la libertad para prosperar, porque así mismo es. Y las políticas republicanas nos llevarán hacia adelante. Gracias por ver el video.